Vamos a empezar con este webinar de los 7 secretos para ser exitosos. Vamos empezando, yo soy Ricardo Bolaños, me presento, yo soy consejero de empresas, me dedico básicamente a acompañar a los empresarios para hacer sus empresas más eficaces, más eficientes y rentables sin necesidad de que estén ahí todo el tiempo. Llevo muchos años dedicándome a estos temas de ayudar a los empresarios, de irlos acompañando y eso pues me ha dado una gran sensibilidad de entender los problemas. Hago muchas cosas también de transformación digital y eso me ha ayudado a entender las necesidades que los empresarios tienen y no solo los empresarios, los empresarios y todos sus colaboradores que tienen en el contexto de estos cambios tan fuertes que han venido dándose que pues prácticamente nos han puesto la vida de cabeza a todo, todo mundo. Entonces esto es un poco de lo que participo, participo en varias asociaciones empresariales, en sindicatos patronales, he participado en consejos consultivos, en fin, siempre estoy buscando apoyar, soy consultor, es a lo que me dedico como consejero en la empresa y lo que les quiero compartir el día de hoy es este modelo que hemos desarrollado para poder ser exitoso. La plática no está enfocada ni en empresarios o en profesionistas o en empleados o en empleadores o en académicos o en estudiantes, es una plática genérica que realmente a final de cuentas puede servirle prácticamente a cualquier persona que esté interesada en desarrollo personal, pero sobre todo en desarrollo personal en este especial contexto que estamos viviendo. Y vamos a empezar, yo les diría, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? ¿Qué esperamos del webinar? Vamos a platicar un poquito primero, ¿qué es éxito? Los webinars son los siete secretos del éxito, vamos a platicar un poquito qué es éxito y vamos a platicar del primer secreto. Y vámonos a ver qué más, ¿qué es lo segundo que vamos a platicar? Vamos a ver si realmente podemos ser exitosos en este contexto de desarrollo tecnológico que no entendemos, no sabemos, va todo demasiado rápido, no acabamos de aprender a usar una tecnología cuando ya salió otra, no acabamos de aprender a usar un programa cuando ya salió otro, es muy complicado, es muy complicado, pero precisamente parte de lo que vamos a platicar aquí es justo eso. Y finalmente vamos a platicar acerca del cambio de mindset y vamos a ver los otros seis secretos. Y al final vamos a estar revisando un poquito, les vamos a compartir quiénes somos y por qué estamos haciendo precisamente esto. Por acá Julio en LinkedIn nos comenta, dice, me interesa conocer la perspectiva de la economía digital, metaverso, bitcoins, NFTs. Vamos a platicar ahorita un poquito de eso cuando lleguemos a la parte tecnológica, porque la realidad es que estamos viviendo en varios mundos al mismo tiempo y a lo mejor no nos hemos dado cuenta y no hemos podido sintetizar eso, nuestro cerebro no alcanza a entender. No importa si somos muy jóvenes o si somos muy viejos, es un shock cerebral el que estamos viviendo y van a ver por qué. Ahorita se los voy a comentar. Vámonos con el primer secreto y vamos a platicar un poquito qué es éxito. Definición de diccionario, no acerca de qué es éxito. Bueno, tomé unas acepciones, dice aquí, resultado feliz, ojo, resultado feliz de un negocio, actuación. Aquí ya nos está dando una orientación que dice que el éxito tiene que ver con felicidad. Después dice, segunda, dice buena aceptación, buena aceptación que tiene alguien o algo. Entonces nos habla de que para ser exitoso alguien nos tiene que aceptar o algo. Y finalmente dice, fin o terminación de un negocio o asunto. ¿Qué es lo que pasa con este tema y cuál es la particularidad que nos da? Ahora, el problema es que están encajando, encuadrando el éxito en un modelo que no necesariamente es nuestro modelo de éxito. ¿Por qué? Porque bueno, así se ha hecho la medición, así se ha desarrollado, así ha ido creciendo la cultura y así es como hemos estado y así es como lo vamos viviendo. Vamos a platicar, estos siete secretos del éxito están dentro del contexto de un modelo que desarrollamos de crecimiento personal, de adecuación personal para esta próxima normalidad. Y ahorita les voy a decir por qué próxima normalidad y no nueva normalidad. Entonces empezamos. Primero, el primer secreto es iniciar de adentro hacia afuera. ¿Por qué el éxito es personal? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes reflexionan, absolutamente todo lo que nos ha sucedido en la vida, todo lo que sucede en el universo es básicamente de adentro hacia afuera. El universo nació de adentro hacia afuera. Nosotros nacimos de adentro hacia afuera. Las plantas nacen de adentro hacia afuera. Todos los animales nacen de adentro hacia afuera. Sin embargo, ahora reflexionen acerca del tema de la medición del éxito. Y resulta que la medición del éxito es siempre de afuera hacia adentro. ¿Cuándo eres exitoso? Cuando traes un buen carro de afuera. ¿Cuándo eres exitoso? Cuando tienes un buen puesto afuera. ¿Cuándo eres exitoso? Cuando tienes mucho dinero de afuera. Y entonces pareciera que el éxito está afuera. Pero ¿cuál es el problema con esta medición de éxito? Que entonces el parámetro lo impone alguien fuera de nosotros y no nosotros mismos. Entonces el problema ahí es que estamos buscando perseguir un éxito de alguien más y no un éxito de nosotros mismos. Entonces ese es un tema bien importante y ese es el primer secreto que tenemos que mentalizar y asimilar. No, por acá Mario nos dice en cuanto a expectativas, tener elementos para generar habilidades en un nuevo contexto de mayor tecnología. Definitivamente Mario es algo que vamos a platicar. Tener elementos para generar habilidades en este contexto de nueva tecnología. Entonces bueno, vamos con el punto. Empezamos, tenemos que entendernos de adentro hacia afuera. Es lo primero que hay que entender. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Nos han hecho creer que la vida funciona al revés y la vida no funciona al revés. La vida funciona de adentro hacia afuera. Y lo mismo con las emociones. Si tú quieres cambiar tus emociones, si tú quieres cambiar tu espíritu, tu fuerza, tiene que ser de adentro hacia afuera. La motivación es de adentro hacia afuera. Nosotros funcionamos entonces de adentro hacia afuera. Pero vamos con la parte de éxito. Si entendemos que la vida funciona de adentro hacia afuera, entonces el éxito es de adentro hacia afuera. Éxito probablemente para esta persona es estar sentada tranquilamente en su sillón viendo una película con palomitas. Y ese es el éxito. Pero para otra persona probablemente no sería. Para estos niños el éxito es que ganaron en un juego. O a lo mejor están saludando unos amigos. O a lo mejor están festejando un cumpleaños virtual. Eso es éxito para ellos. Pueden ver sus caras. Pueden ver su satisfacción, ese gusto por hacer las cosas. Entonces, ese es el tema con la parte del éxito. Y aquí viene la pregunta natural. ¿El éxito es universal? Y la respuesta es no. El éxito no es universal. El éxito es una medida completamente personal. Y también el éxito es algo que viene de adentro hacia afuera. El éxito nace de adentro. ¿De qué? De mi modelo personal, de mis gustos, de mis actitudes, de mis expectativas, de mis antecedentes, de mis perspectivas a futuro. De tal manera que entonces yo tengo que empezar a mentalizarme. Que funciono de adentro hacia afuera. Tengo que entender que el éxito es personal. ¿Por qué? Porque viene de adentro hacia afuera. No tengo que engancharme con la idea de que el éxito es una medida de afuera. Es una ilusión que nos han hecho creer. El éxito no es tener un buen carro. El éxito no es tener dinero. El éxito no es ganar un primer lugar en cualquier contienda. El éxito no es llegar a un gran puesto. El éxito es lo que tú determinas que para ti es éxito. Entonces el éxito es una medida completamente personal. Si ustedes reconocen esta premisa como cierta. Les aseguro que se van a quitar una gran carga emocional. Una gran carga de compromiso. Y una gran carga que nos han hecho pensar que somos fracasados. Es que si no estudias una carrera no vas a ser nadie en la vida. Es que si no llegas a un puesto no vas a ser nadie en la vida. Es que si no logras entrar a una empresa no vas a ser exitoso. Y la realidad es que no. La medida de éxito, repito, es totalmente personal. Y es de adentro hacia afuera. Primer secreto. Súper, súper importante. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Ya les dije qué. Ahora les voy a decir qué es lo que se necesita. El éxito es personal y viene de adentro hacia afuera. Primer secreto. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, si ustedes lo quieren instrumentar, les voy a compartir lo que nosotros manejamos en un curso que tenemos precisamente de cambio de mindset a próxima normalidad. ¿Qué es lo que les compartimos en este curso? Bueno, primero un perfil de autoconocimiento. Tienes que conocerte. Tienes que autoconocerte para entender quién eres, para dónde vas. Tienes que tener un modelo de desarrollo, al menos conocerlo. Tienes que tomar encuestas. Nosotros desarrollamos un modelo de crecimiento que empieza con la parte de conciencia. Nos vamos después a inteligencias intelectuales, inteligencias emocionales, habilidades cognitivas y todo el tema de experiencia. Posteriormente tienes que tener un propósito de vida. Nosotros usamos un modelo muy sencillo japonés que es el Ikigai, pero cualquier propósito de vida que tengas. No importa si es trascendental, no tiene que ser cambiar el mundo. Puede ser algo tan sencillo como ser feliz. Mi propósito de vida es ser feliz. Mi propósito de vida es ayudar a los demás. Y claro, ayudar a los demás. ¿Cómo? ¿Ser feliz? ¿Cómo? ¿Con qué medios? ¿Con qué esquemas? Todo eso hay modelos que hemos desarrollado para ayudarles precisamente en este contexto de desarrollo. Y finalmente, bueno, hacer ejercicios para desarrollo personal. No es suficiente con saberlo. Si tú tienes un conocimiento, lo tienes que llevar a la práctica. Si no, no te sirve de nada. Es como que si quisieras, preparas la tierra, aras la tierra, la dejas lista para sembrar y nunca pones las semillas. Entonces, nunca va a florecer nada en esa tierra. Tienes que sembrar para poder desarrollarte. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a platicar acerca de éxito y tecnología. ¿Qué es lo que pasa y por qué tenemos tanto nerviosismo? Si revisamos las cuatro revoluciones industriales, hablamos que la primera fue la mecanización, máquina de vapor, energía hidráulica, la segunda fue producción en masa, la tercera fue automatización, tecnología de información y la cuarta fue integración de todas estas tecnologías. Vean los años en los que empezaron, mil setecientos sesenta y cinco, mil ochocientos setenta, mil novecientos sesenta y nueve y dos mil once. Vean cuántos años pasaron de una revolución a otra. Iban a haber ciento cinco años, noventa y nueve años, pero de la tercera a la cuarta pasaron solo cuarenta años. Ya estamos en la quinta revolución industrial. La realidad es que no lo han comentado, pero prácticamente ya estamos en la quinta revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya rebasamos la cuarta revolución industrial, que era la digitalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el siguiente brinco, ¿qué son? A diez años, veinte años, prácticamente yo ya estamos, dos mil veintidós. ¿Por qué? Porque ya no solo está esta integración de tecnologías, ya no solo tenemos esta integración de tecnologías que estamos viviendo, no GPS con inteligencia artificial, con Big Data, con Internet de las cosas. Ya no solo es eso lo que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial. Ya estamos brincando un escalón adelante que tiene que ver con web 3.0, los metaversos, toda esta parte de NFTs, toda esta parte de criptoactivos. Todos iniciaron criptomonedas, ahora son criptoactivos. Todo este tema de poder tener activos digitales con un certificado de propiedad prácticamente inviolable, que no hay forma de que lo puedan duplicar. Ya estamos en esta situación. Y al estar ya en esta situación, ¿qué es lo que sucede? Que entonces estamos viviendo yo otro mundo. Pero entonces estamos viviendo, fíjense, aquí es importante. Estamos viviendo nuestro mundo físico, como lo conocemos. No saludarnos, abrazo, hola, cómo estás, frente a frente, platicando. Pero también estamos viviendo un mundo virtual. Esto que estamos viviendo es un nivel de mundo virtual. Donde yo estoy platicando, ustedes me están viendo, me están viendo en Zoom, me están viendo en LinkedIn. Probablemente después subamos este mismo video a YouTube, podrán estar viendo en la manera síncrona. Donde estamos mezclando tecnología de ciberseguridad, estamos mezclando transmisión, estamos mezclando procesamiento de imágenes, en fin. Sin embargo, hay otro tercer mundo donde empieza a haber mundos paralelos. El famoso metaverso donde hay ciudades paralelas que no existen físicamente, pero sí existen digitalmente. Donde las grandes marcas empiezan a comprar terrenos, oficinas, tú ya puedes comprar trajes, ropa, y tú puedes comprar una serie de cosas en este nuevo universo virtual. Entonces, piensen y reflexionen en un momento, cierren los ojos, respiren profundo y traten de entender... Desde afuera de donde estamos viviendo esto que les acabo de comentar. O sea, mundo físico, mundo virtual, metaverso, donde es una realidad paralela. Si en algún momento dado ustedes vieron Matrix y vieron la primer película de Matrix, segunda, tercera, y vieron esta última que acaban de estrenar, ustedes pueden ver la gran diferencia del entendimiento del mundo virtual de la primera película de Matrix contra el entendimiento del mundo virtual de la última película de Matrix. A eso vamos con estos temas. Entonces, imagínense la velocidad a la que vamos desarrollando esto, que la realidad es que no entendemos, no logramos desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos en las personas desarrollar talento. Vamos con el segundo secreto, que es bien importante. ¿Por qué estos dos primeros secretos son tan importantes? Por una razón muy sencilla, porque son los más interiores. Son los más interiores, tienen que ver con mi ser, no tienen que ver ni con la parte de afuera, ni tienen que ver tampoco con la parte de convivencia con otras personas. Entonces, bueno, ¿cuál es el segundo secreto? Vivir el presente. Esto no es algo nuevo, no es algo que, ay, ahorita salió el metaverso. No, vivir el presente. Los budistas, hace miles de años, decían, vive el presente. El gran movimiento de mindfulness, conciencia plena, es vivir el presente. Pero claro, tenemos un pasado y vamos a tener un futuro. ¿Pero qué necesitamos? Ojo con esto, es un concepto bien importante. Ir al pasado, no para recordar las cosas de afuera. Tenemos que ir al pasado, no vivir en el pasado. Tengo que echarme viajes al pasado para recordar y aprender, pero ¿qué? Lo permanente, el ser, la parte interior. Todas esas habilidades de comunicación, de empatía, de entendimiento, de autoconocimiento, de desarrollo, de perspectiva. Porque eso no ha cambiado. Si ustedes leen libros de hace 500 años, de hace mil años, de hace dos mil años, los mismos problemas de falta de entendimiento, de falta de comunicación, los tenían hace dos mil años, los seguimos teniendo. Todo este tema de ego, de apegos, los tenían hace dos mil años, los seguimos teniendo. Es naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que capitalizar del pasado? Estas experiencias, este talento interior, es lo que tengo que capitalizar del pasado. Y aquí viene la segunda clave, que es ahora el futuro. ¿Qué tengo que hacer en el futuro? Tengo, fíjense, tengo que tener un pie en el presente, pero tener otro pie en el futuro. Antes, se hablaba de una ciencia ficción. Era ciencia, pero que era ficción, que no existía. Hoy, podríamos estar hablando de una ciencia predicción. Lo que ustedes ven en las películas, son situaciones, o que ya están pasando, o que están a punto de suceder. Entonces, tienes que estar, no vivir en el futuro, pero tienes que navegar en el futuro. Y tienes que entender que eso que estás viendo en el futuro es algo que va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque la cámara que tenía tu teléfono de 3 megapíxeles, ahora ya es de 5 y luego va a ser de 8, y luego va a ser de 15. Y ese sistema de esa aplicación que te tomó seis meses aprender a usarla, en la siguiente versión ya no tienes que aprender a usarla porque ya se maneja sola. Entonces, tienes que estar con un pie en el futuro. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Aprendizaje de por vida. Tienes que estar enfocado en el futuro con varias herramientas. No vivas en el futuro, pero sí con un pie en el futuro, un pie en el presente, y tal cual, navegando. Navegando un pie en el futuro, un pie en el presente. Pero aquí viene una clave importantísima para este segundo secreto. Tienes que renunciar, tienes que despedazar tu ego malo y tienes que despedazar tus apegos. Si tú te apegas a un esquema de algo de afuera tecnológico, vas a sufrir mucho. Si tú te apegas a tu computadora extraordinaria, con ese software maravilloso, va a quedar obsoleto así. ¿Por qué? Porque a esa velocidad vamos. Entonces, no tienes que apegarte a nada. Técnicamente, no tienes que apegarte a nada ni a nadie. Tienes que estar centrado en tu ser, convivir, coincidir, desarrollarte. Pero, en sí, no debes de apegarte a nada. Y el ego, hay un ego malo, hay un ego bueno. El ego malo es el que te genera los apegos, el que te genera la envidia, la codicia, el mal plan. Y el ego bueno es el que te impulsa, el que te hace estar orgulloso de todos tus logros. Entonces, tenemos que estar así. Y segundo secreto, vivir el presente, navegar con un pie en el futuro y echar viajes al pasado, pero para rescatar ese conocimiento pleno del ser. Y claro, o sea, ¿por qué? Porque las cosas cambian. Haces un plan. Si tú haces un plan con cosas de afuera, te aseguro que vas a tener que estar recalculando, recalculando, cambiando, otra ruta. Pero si tú haces un plan con un propósito de vida de largo plazo, 15, 20, 30, 40 años, tu ser, tu parte interior no va a cambiar. Entonces, tienes que hacerlo con una muy clara visión de a dónde quieres llegar. El medio va a cambiar, se los aseguro. Sin embargo, la parte interior, esa no cambia. Entonces, ¿qué tienes que hacer para vivir en el presente? El mismo modelo de desarrollo que tengas, nada más que ahora tienes que desarrollarte en ese modelo. Nosotros tenemos un modelo, el modelo que tú tengas, ese funciona. ¿Qué más tienes que hacer? Usar retos para desarrollo. Ahora voy a cumplir este reto, ahora este otro, ahora el siguiente, para que realmente vayas desarrollándote dentro de ese modelo. Dentro de vivir el presente, tienes que tener un claro entendimiento de tu propósito a largo plazo, pero también de tu motivación. Tienes que tener claro qué te motiva, cómo, cuándo, cómo tienes que activar esa motivación interna que tienes. Y finalmente, igual que en el secreto anterior, tienes que tener ejercicios para el desarrollo. Vamos con el tercer secreto, y el tercer secreto es colaboración. Pero colaboración no es trabajo en equipo, no es platiquemos, va más allá, va mucho más allá. ¿Qué es colaboración? Bueno, no es trabajo en equipo, se los comentaba. Bueno, colaborar es realmente integrarte, pero es esta integración de un segundo nivel. Es una integración en la parte medular del ser, teniendo comprensión, compasión, ayudando, entregándote de manera altruista, compartiendo conocimiento, no teniendo miedo de que te van a dar la vuelta o de que va a suceder algo complicado con las personas. No, entregándote realmente, compartiendo conocimiento, desarrollándote, viendo cómo puedes apoyar realmente y ayudar a crecer a la persona que está frente a ti, junto a ti, atrás de ti, adelante de ti. Y eso realmente es un esquema de colaboración, altruista y entregado. Y entonces eso te va a dar, eso te va a dar varias cosas. Si tú colaboras con alguien, ese alguien tarde o temprano va a colaborar contigo. Esto te va a dar un amplio abanico de capacidad de conseguir logros y conseguir metas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hagas tú todo solo a que haya, tengas una red de ayuda que te apoye. Entonces, esta parte de colaboración es bien importante que la puedas desarrollar. Y la colaboración también es de adentro hacia afuera. No colaboras para conseguir algo de afuera. Claro, acabas consiguiendo cosas de afuera, acabas consiguiendo un proyecto, acabas consiguiendo un desarrollo, algo. Pero realmente empieza la colaboración de adentro con el sincero deseo de ayudar a los demás. ¿Qué tienes que hacer para colaborar? Tienes que entender perfectamente bien qué es la inteligencia emocional, cómo estás tú de inteligencia emocional y cómo te desarrollas en este tema de inteligencia emocional. Tienes que aplicarla a la colaboración. Tienes que tener un modelo de colaboración para que realmente puedas interactuar con los demás. Tienes que hacer retos de colaboración y tienes que hacer ejercicios de colaboración. Vamos con el cuarto reto. Y el cuarto reto es aprendizaje de por vida. Aprendizaje de por vida es tener la clara conciencia de que tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo. ¿Qué hay que estar aprendiendo? Pues prácticamente todo, todo el tiempo. ¿Qué hay que estar aprendiendo? Bueno, hay que estar aprendiendo. Primero, si quiero yo tener un esquema de aprendizaje de por vida, tengo que primero definir cuál es mi propósito, para dónde voy, a dónde quiero llegar, a dónde me gustaría estar de aquí a 20 años. Y entonces, sabiendo a dónde quiero llegar, ojo, tiene que ser algo de adentro hacia afuera. Si ustedes dicen, ah, es que yo lo que quiero es comprar una casa, no, están construyendo de afuera hacia adentro, no va a funcionar. Aprendizaje de por vida. Tienen que poner y fijar un propósito a muy largo plazo y tiene que ser algo interior. Puede ser definiendo sus intereses. El IKIGAI es el modelo que, como les comenté, nosotros usamos dentro de este curso que manejamos de cambio de mindset a próxima normalidad. ¿Y qué? Y ahora dices, bueno, perfecto, ya vi hacia allá. ¿Qué aprendo? Todo. Todo lo que esté en el camino hay que aprenderlo. Tenemos la facilidad de que podemos estar aprendiendo. Muchos conceptos, mucha teoría, hay mucho conocimiento en internet, hay videos, hay audios, hay infografías, hay investigaciones, hay universidades que tienen cursos gratis. Hay mucho, hay que ir aprendiendo. ¿Qué? ¿Cuándo? Siempre. Aprendizaje de por vida. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque el mundo va muy rápido. Hace probablemente 50 años estudiabas una carrera y ya con eso terminabas. Después hubo que estudiar una maestría, después dos maestrías, después un doctorado, después diplomados. Aquí el tema es ahora estudiar todo el tiempo. ¿Cuándo? Siempre. ¿En dónde? En cualquier lugar. Tenemos la ventaja de que tenemos teléfonos celulares o tabletas móviles donde nos da la oportunidad de poder estudiar y seguir ese aprendizaje prácticamente en cualquier lugar. ¿Cómo? En cualquier medio. Sea la tableta, sea internet, sea de manera personal, con estas redes de ayuda. Si ustedes capitalizan ese segundo punto que les estaba comentando, el tercer punto de colaboración, entonces van a poder ver que por medio de su red de colaboración van ustedes a lograr también desarrollar aprendizaje. Entonces, si quieren tener aprendizaje de por vida, es importante este tema, definir sus intereses y desarrollar un esquema de aprendizaje. Para esto también hay un modelo. ¿Por qué somos tan insistentes con los modelos? ¿Por qué somos tan insistentes con los modelos? Llevamos muchos años, muchos, muchos años, ayudando muchas, muchas empresas, emprendedores, personas a que se desarrollen. Y hemos ido, hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años modelos que nos ayudan. Si bien todos somos diferentes, a final de cuentas tenemos un patrón de comportamiento y también tenemos un patrón de desarrollo. Estos modelos nos ayudan a poder encuadrar el crecimiento y que sea mucho más fácil crecer. En lugar de ir descubriendo poco a poco cómo debemos de crecer, estos modelos nos dan una gran ventaja de desarrollo que hacen que la curva de aprendizaje sea mucho más pequeña. Vamos con el quinto secreto. El quinto secreto es reducir la brecha tecnológica. ¿Qué es esta reducción de brecha tecnológica? Pues esta reducción de brecha tecnológica es simple y sencillamente el que no haya tanta distancia entre lo que yo estoy viviendo y lo que está sucediendo en este desarrollo tecnológico. Entonces, reducir la brecha tecnológica tiene que ver con, está ligado con el secreto anterior, aprendizaje de por vida. Si yo constantemente estoy aprendiendo, no necesitas dedicarte 8 o 10 horas diarias al aprendizaje. 15 o 20 minutos de aprendizaje van a ser una gran diferencia en lo que estás haciendo y en lo que quieres desarrollar. Reducir la brecha tecnológica. Tener esa apertura de que empiezas a desarrollar esa habilidad, ese talento para poder aprender a usar algo. Ahora, toda la tecnología en general es muy intuitiva. Solita te va guiando. Entonces, eso es una gran ventaja. Y tener el desapego de no pensar que porque ya aprendiste algo hoy, eso te va a servir de por vida. Realmente, lo más interesante es aprender a aprender. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que aprender a usar aplicaciones, no aprender a usar una aplicación en específico. Es decir, si cambian la aplicación, rápidamente aprenden a usar una nueva. Y el ejemplo probablemente es esto. Ahorita estamos transmitiendo en Zoom, estamos retransmitiendo en LinkedIn. Sin embargo, pues igual podría ser cualquiera de las otras marcas que hay. Podría ser por Teams, podría ser por BlueJeans, podría ser por... ¿Cuál otra? No se me viene a la mente ahorita alguna otra. Pero debe de haber más de mil plataformas de transmisión de video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces me han invitado a dar conferencias. Y tengo en el momento en el que me dicen, ah, va a ser en esta plataforma. En ese momento tengo que aprender a usar la plataforma. Bueno, ese esquema de tranquilidad y de serenidad de, pues yo veo cómo la hago y aprendo a usarla. Eso es lo que necesitamos hacer para no tener esa ansiedad de... No saber qué hacer cuando está ese problema en la parte tecnológica. ¿Qué necesitamos hacer para reducir esta brecha tecnológica? GoToMeeting, Webex, exacto, Rosendo. GoToMeeting, Webex. Bueno, Webex es de hace muchos años, de las primeras que hubo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la guía, digamos, para reducir esta brecha tecnológica? Bueno, pues, primero, necesitan tener un diagnóstico de capacidad digital. En el curso este que les digo que tenemos, ahorita les voy a dar más información al final. Tenemos un diagnóstico de capacidad digital. ¿Qué es lo que ganas con este diagnóstico de capacidad digital? Que vas a poder saber en cuáles de las áreas de desarrollo digital tienes más distancia. ¿En cuál de ellas sabes menos? ¿Para qué? Para empezar a balancear ese conocimiento precisamente en el área en la que sabes menos. Después tienes que hacer un plan de aprendizaje de por vida. Y a lo mejor me dices, bueno, ¿cómo vas a hacer un plan de aprendizaje de por vida si me estás diciendo que me desapegue de la tecnología y me estás diciendo que todo cambie? Y aquí viene una clave bien importante en este esquema de reducción de la brecha tecnológica. Ustedes van a hacer su plan de aprendizaje de por vida centrado en el aprendizaje, centrado en el qué, no en el cómo. Los cómos van a cambiar. ¿Y qué cómo van a usar? El cómo que esté funcionando en ese momento. Entonces, fíjense lo importante de este conocimiento que les estoy comentando. ¿Por qué hablamos nosotros de próxima normalidad? ¿Por qué no hablamos de nueva normalidad? ¿Y por qué no hablamos tampoco de regresar a la anterior normalidad? Primero, porque la normalidad siempre está cambiando. La normalidad siempre está cambiando. Lo que vivimos hoy no es lo mismo que vivimos hace un año, ni hace dos, ni hace diez, ni hace veinte, ni hace cincuenta. Lo que estamos viviendo ahora es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué no nueva normalidad? Porque no es algo nuevo. Es una normalidad que es la que va a estar vigente durante un buen tiempo. Porque si analizamos la perspectiva del desarrollo, entonces acaba siendo diferente y complicado, ¿no? Y es por eso que tenemos que tomar esa complejidad y hacerla simple. Por eso hicimos una reducción de todo a solo siete principios, siete secretos de éxito. Oscar, en LinkedIn, muchas gracias. Pili, muchas gracias. Epigmenio, muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos aquí también en LinkedIn. Entonces vamos con este plan. Estamos con el aprendizaje de por vida. Entonces el aprendizaje de por vida es... Hacen su plan para conseguir una serie de metas que los acerquen a su propósito de largo plazo, pero su propósito interior. El cómo va a ser, bueno, a lo mejor ahorita estamos aprendiendo a vía Zoom, pero a lo mejor después vamos a estar aprendiendo de manera holográfica. A lo mejor después vamos a estar aprendiendo con robots tridimensionales holográficos que nos estén enseñando. A lo mejor después vamos a estar aprendiendo con esquemas de inteligencia artificial donde vamos a estar conectados con un chip en el cerebro que ese chip va a tener la capacidad de estar interpretando nuestros pensamientos y conectándose con un sistema global de inteligencia artificial que va a estar mezclando todos los conocimientos de todas las personas que están interesadas en el mismo tema. Y entonces te va a llegar ese conocimiento sintetizado directo al cerebro. Y a lo mejor dicen, oye, ya estamos hablando de ciencia ficción. Acuérdense que les dije que es ciencia predicción. Para allá vamos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo y me darán la razón en muy, en muy, muy breve tiempo. Este plan de aprendizaje entonces tiene que ser de adentro hacia afuera para que realmente podamos reducir esa brecha tecnológica. Vámonos con el sexto secreto. Seis de siete. Ya casi estamos terminando. ¿Cuál es el sexto secreto? Bienestar. Pero el bienestar compuesto de tres puntos diferentes. Bien ser, de adentro. Otra vez, síguense todo. Aquí, ¿por qué son tan simples los modelos que usamos de desarrollo, tanto personal como empresarial? Es muy simple porque tiene pocas piezas y es de muy fácil entendimiento. A lo mejor va a costar un poco de trabajo, de disciplina y de aplicación el echarlo a andar, el tener resultado. Pero es muy simple. ¿Por qué? Porque queremos que se centren, que su esfuerzo no lo centren en entender algo muy complicado. Que su esfuerzo lo centren en desarrollarse ustedes como personas. Entonces, primero es bienestar, es bien ser. O sea, ser bien, estar dentro de mi bien. Estar tranquilo, en paz. Tener la tranquilidad de que yo sé que todo va a cambiar. Esto existe, mañana ya no. Esto funciona, mañana ya no. Esto lo estoy usando, mañana ya no. Entonces, esto es bien importante, bien ser. Y a partir del bien ser, entonces si yo estoy bien en mi ser, pues voy a hacer las cosas bien. Bien ser, bien hacer. Segundo punto. Bien hacer, el siguiente punto es bien tener. Porque a partir de lo que yo haga, entonces genero lo que tengo. Pero si yo alineo mi ser con mi hacer y con mi tener, entonces el tener va a estar construido a partir de mi hacer y el hacer me va a construir mi ser. Y entonces voy a estar en una misma avenida. Lo cual va a ser mucho más fácil el que me pueda desarrollar. Entonces, ¿qué necesito ahora para desarrollar mi bienestar? Pues bueno, necesito primero tener un modelo de bienestar. Y ese modelo de bienestar lo tengo que tener para que sea mi guía. Y no de repente con estos secretos que le estamos compartiendo, simplemente tener un desarrollo radial donde voy corriendo para todos lados buscando un modelo que me encuadre, que me ayude a desarrollarme con formatos, con metodologías, con algo de manera muy sencilla. El bien ser, ¿qué es? De acuerdo a tus creencias, a tus valores. El bien hacer, que seas congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y finalmente, el bien tener, ¿qué es? Disfrutar de los éxitos de manera positiva. Es decir, es una consecuencia. Y finalmente, el bienestar es estar bien. ¿Qué más necesitas además de este modelo compuesto por estas tres partes? Ejercicios de bienestar, retos de bienestar para que realmente te puedas desarrollar. Y cerramos con el último secreto, que es resiliencia. Y esta es una de las herramientas más importantes, más importantes que en este momento van a necesitar ustedes prácticamente en su vida. ¿Por qué les digo que es una de las herramientas más importantes? Resiliencia tiene que ver, a final de cuentas, con adaptarse positivamente a las situaciones adversas. ¿Por qué es importante? Porque podríamos pensar que estamos viviendo una situación adversa desde hace un par de años. Pero si se ponen ustedes fríamente a ver, podríamos pensar que llevamos muchos años viviendo situaciones adversas. Ojo, la definición dice situaciones adversas. No dice situaciones malas. Y voy a repetir esto. No dice situaciones malas, dice situaciones adversas. Una situación mala es algo que te daña. Una situación adversa es algo que va en contra de a donde tú ibas. Entonces, y les voy a poner un ejemplo, con un transporte, con un traslado en un auto. Ustedes van manejando para un lado y cierran la carretera. Esa es una situación adversa. Ya no te vas a poder ir por donde ibas, te vas a tener que desviar. Una situación adversa tiene solución. Y esa es precisamente la solución. La resiliencia es el esquema donde nosotros vamos a poder adaptarnos positivamente a situaciones que son adversas. Friedrich Nietzsche decía que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y estamos combinando esta parte de propósito de vida con esta parte de resiliencia. Es más fácil que seamos resilientes si tenemos un propósito de largo plazo. Robert Frost decía, en tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido de la vida. Y es continúa hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este esquema de resiliencia tenemos varias herramientas centradas en resiliencia para poder desarrollarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar y para aprovechar y develar este último secreto? No solo en conocerlo, sino conocer, entender y dominarlo. Necesitamos tener un modelo para anticipar cambios. ¿Cómo hago yo para anticipar cambios? Y es un modelo bien sencillo que hemos desarrollado. Tienen que tener ustedes un modelo para anticipar esos cambios. Porque si ustedes anticipan un cambio, entonces ese cambio no los va a tomar por sorpresa. Si ese cambio no los toma por sorpresa, entonces van a estar mucho mejor preparados para poder enfrentar. ¿Qué es lo segundo que necesitan para manejar la resiliencia? Tener un modelo para adaptarse rápidamente a los cambios. Tienen que adaptarse rápidamente a los cambios. Los cambios van tan rápido que no se pueden dar el lujo de tomarse mucho tiempo para adaptarse a un cambio que va muy rápido. Entonces, tienen que tener un modelo para adaptarse rápidamente a los cambios. Siguiente punto. Necesitan un modelo para recuperarse de los problemas antes de que sucedan. Y esto a lo mejor es algo que contradice nuestra lógica. Tú no puedes recuperarte antes de algo que no ha pasado. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a salir y entonces se asoman y ven el cielo y dicen, está nublado, probablemente llueva. Entonces, ¿qué hacen? Toman un paraguas, toman una gabardina, toman unas bolsas de plástico para ponerle a sus zapatos y se salen. Eso es recuperarse adelantadamente de los problemas. ¿Por qué? Porque si simple y sencillamente no se fijan y se salen, va a llover, se van a mojar sus zapatos, se van a echar a perder, se van a mojar ustedes, les va a dar catarro, se van a enfermar, se les va a echar a perder la ropa y entonces tienen un gran problema. Pero ese gran problema se pudieron recuperar anticipadamente como evitándolo y para evitarlo tienes que estar desarrollando una lógica de estar haciendo predicción de lo que va a pasar y para eso tienes que aprender a jugar con escenarios. También es un modelo. No, no, no es una... Si es importante, sí tienes que tener una guía, pero tampoco es una gran ciencia. Siguiente punto es el modelo, el modelo de recuperación mayor y rápida. Si tú logras entender y ver cómo se está desarrollando, cómo te estás desarrollando y cómo viene desarrollándose ese problema que casi te va a caer encima, entonces tú puedes no sólo recuperarte más de donde estabas, sino de manera más rápida. Y entonces, bueno, estos son los siete secretos, pero ahora vamos a ver cómo juntas todo en un esquema que puede hacerte de utilidad. Y vamos a hablar de cambio de mindset. ¿Qué es este cambio de mindset? Es un cambio de mindset de próxima normalidad. Es un esquema donde tú tienes que cambiar tu modelo mental a estar entendiendo que estamos viviendo en esta próxima normalidad y que vamos a estar viviendo durante un gran tiempo en esta próxima normalidad. ¿Y por qué les digo que un gran tiempo? Dicen, bueno, ya te estás contradiciendo porque dices que todo cambia, pero ahora me estás diciendo que vamos a estar mucho tiempo en este modelo. Porque este modelo que desarrollamos es un modelo que combina lo permanente, que es el ser, que es la intención, que es lo interior, que son las emociones, que es nuestra naturaleza humana. Eso llevamos cientos, miles de años con esa naturaleza, no va a cambiar de un diapáratro. Sin embargo, lo exterior sí va a cambiar. Entonces, en este modelo que les estamos compartiendo y que les enseñamos a profundidad en el curso, que ahorita les voy a dar la información. Estamos mezclando esta permanencia del ser con esta volatilidad y fragilidad tecnológica de los cambios que estamos viviendo. De tal manera que entonces tú puedes aprender a estar recuperando lo mejor de tu ser del pasado y de todas las personas con las que has tenido experiencia y convivido para poder aplicarlo en un desarrollo tecnológico de tu persona en el futuro. Entonces, ¿qué es este tema del curso que les estoy comentando? Es muy sencillo. El curso se llama Cambio de Mindset a Próxima Normalidad. Es un formato híbrido donde manejamos cuatro horas en formato virtual en este esquema por Zoom, en lugar de ser un formato de webinar, es un formato de reunión donde están todos con las cámaras prendidas, van levantando la mano, es como una clase. No, cuatro horas en vivo, yo soy el instructor, yo soy el que doy el curso, pero aparte tienen otras diez horas en una plataforma virtual donde van a aprender lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico es que van a aprender un esquema de autoconocimiento, conciencia personal, un diagnóstico. Les vamos a hacer un diagnóstico personal de un Personal Life Canvas, un modelo personal de desarrollo, donde vamos a hablar de conciencia, inteligencia emocional, inteligencia intelectual. Vamos a ver los esquemas de motivación, vamos a ver el desarrollo de habilidades cognitivas. Vamos a hacerles el diagnóstico para medir la capacidad digital que tienen. Vamos a ver esquemas de resiliencia, herramientas para el desarrollo de resiliencia, estas que les comentábamos en el último secreto, y van a aprender a hacer un plan personal de crecimiento para este 2022 con un modelo que es movible. O sea, les va a servir para el 2022, 23, para todo el tiempo que quieran. Esto es la parte en plataforma, pero después de eso, y esto además viene con retos, cada uno de los segmentos les vamos mandando un reto diario para que hagan, y con ese reto que ustedes hacen, van generando y desarrollando su talento, y van generando y desarrollando estas habilidades internas que necesitan para ser exitosos y cambiar ese mindset a esta próxima normalidad. Y en vivo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, rescatamos estos siete temas que vimos, estos siete secretos, los vemos con detalle ya con, les compartimos el modelo, les enseñamos cómo usar el modelo, cómo aplicarlo en su vida, cómo poder hacer ese desarrollo, para que realmente tengan las herramientas necesarias para poderlo hacer. El día de hoy tienen una muy buena idea del marco de desarrollo. En el curso, ya no solo van a tener la idea, sino que van a tener las herramientas para poderlas aplicar de inmediato. Vamos a ver cómo anticipar los cambios en la vida personal. Vamos a ver estas herramientas para adaptarse rápidamente a los cambios, para recuperar adelantadamente los problemas, y para tener una recuperación rápida y mayor. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en este momento? Bueno, en este momento, simple y sencillamente, la realidad es que lo que queremos es recuperarnos rápidamente. Esa famosa recuperación económica de la que constantemente se está hablando, pues esa recuperación personal es la que estamos buscando, y esa recuperación personal es la que vamos a estar desarrollando a través de este curso. Esa recuperación personal es la que estamos ofreciéndoles con este modelo que les estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque es algo que ya hemos probado, es algo que ha funcionado, es algo que adecuamos para estos últimos cambios. Lo del COVID vino a generar un muy mal estado de ánimo mundial, vino a generar muchas sospechas, teorías de conspiración, desconfianza, incomodidad, molestia, pero también vino a darle una acelerada muy fuerte a todo el desarrollo tecnológico que estábamos viviendo ya desde hace muchos años. Probablemente no nos dimos cuenta, porque nos sucedió como la paradoja de la rana hervida, que es cuando si ustedes ponen en un balde de agua, agua hirviendo y toman una rana y la ponen a 100 grados centígrados, más tarda la rana en tocar el agua que brinca porque se quema. Pero si ustedes ponen a la rana a 15 grados, 16 grados centígrados, y le van subiendo poco a poco la temperatura, uno o dos grados, la rana se va de cuándo, 25 grados, 30, 40, hasta que finalmente la rana se acaba muriendo hervida. ¿Por qué no salió cuando empezó a sentir que era demasiado calor? Porque se va de cuándo en pequeños pasos. Y así nosotros fuimos siendo arrollados por la tecnología sin tener ese desarrollo de conciencia. Este tema del COVID nos ayudó a desarrollar una conciencia, nos ayudó a ver un poco más hacia adentro, nos ayudó a valorar más las relaciones personales, pero fue algo a final de cuentas totalmente incidental, no fue algo permanente, no fue algo que haya sido ese su propósito, simple y sencillamente sucedió. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Y cuál es la idea a final de cuentas? Los queremos invitar a este curso que estamos ofreciendo. Ahorita les comparto el link, tanto en LinkedIn como aquí en Zoom, de nuestro sitio, proximanormalidad.com. Ahí viene la información del curso, ahí pueden inscribirse, lo pueden pagar. Como les dije, tiene una parte de fija, que es asíncrona, la pueden estudiar en el momento en el que quieran en la plataforma, y viene una parte en vivo, que es así, tiene una fecha y un horario para desarrollarlo. El curso es prácticamente la próxima semana y no lo volvemos a repetir hasta la siguiente fecha que tenemos programada, que es dentro de un par de meses. Y hay un curso que es el de cambio de mindset. El de cambio de mindset a próxima normalidad es precisamente este, en el que les estoy comentando, que está centrado en la persona, más que en la empresa, como para poderlo ver. Y si ustedes, por ejemplo, por aquí están y dicen, oye, es que yo tengo una empresa, somos seis personas, somos ocho personas, me interesaría que todos lo tomáramos, mándenme un inbox, pónganme un recado ahorita aquí en el chat de Zoom, y vemos la manera de poderles dar un precio, un esquema especial, para que lo puedan tomar. ¿Qué ganas? ¿Qué ganamos? Por ejemplo, dándole este mismo curso a todas las personas de su organización. Primera, van a tener un modelo común. Segunda, van a tener un lenguaje común. Tercero, es algo que les va a ayudar a desarrollar su productividad. ¿Por qué? Porque en lugar de estar diciendo, no, es que antes era súper bien, es que hace dos años estábamos de maravilla, porque vendíamos mucho, y los clientes, a ver, espérame, eso, clientes afuera, vendíamos mucho afuera. ¿Qué fue lo que nos hizo exitoso hace dos años? Oye, la relación con el cliente, la forma de tratarlo, la forma, entonces, de adentro hacia afuera. El simple hecho de entender conceptos y después democratizarlos con los colaboradores que tenemos, eso hace que puedas ir mucho más rápido y que todo mundo tenga un enfoque común. Y eso, créanme, llevo muchos años apoyando a empresas, ayuda muchísimo a la productividad. Yo prácticamente me estaría despidiendo. Les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen. Yo soy Ricardo Bolaños. Gracias.